Llegan las vacaciones. Hoy es el último día de clases para más de un millón y medio de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. La CEP informó que el lunes 25 de abril, sin excepciones, regresan al 100% las escuelas. Además, no será obligatorio comprar uniformes o material didáctico para concluir este ciclo escolar. Se calientan los ánimos en San Rafael Tlapanalá por un operativo de revisión de motocicletas. Inconformes, los habitantes de esta Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan intentan voltear una patrulla en protesta a la revisión de unidades y permisos. Aseguran que son extorsionados por los policías. Hoy se van a reunir con las autoridades municipales. Nuevos vuelos en el Aeropuerto Internacional de Puebla. A partir del 12 de mayo habrá vuelos hacia Acapulco, Ixtapas y Guatanejo con dos rutas a la semana. Las salidas de Cepuebla hacia ambos destinos serán los jueves y los domingos. The Millenary Plant es la fotografía del hermoso paisaje del Valle de Sotolines en Santa Ana, Telushtoc, Junta Auxiliar de Tehuacán. La postal obtuvo el segundo lugar en un concurso internacional organizado en Inglaterra. Su autor es Luis Roberto Lyons, fotógrafo paisajista nacido en la Ciudad de México pero residente en Tehuacán desde hace más de 50 años. Si te gusta este video dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valle.